Inician elecciones legislativas en Rusia sin oposición política. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y más de 110 millones de sus compatriotas comenzaron hoy a votar en la primera jornada de unas elecciones legislativas en las que no participa la oposición extraparlamentaria, cuyos líderes han sido marginados, encarcelados o se encuentran en el exilio. Hagan su elección, dijo Putin tras depositar su voto de manera electrónica en el despacho de su residencia en Novo Ogariobo, a las afueras de Moscú. Putin intentó así animar a sus conciudadanos a votar durante los tres días habilitados para minimizar el riesgo de contagio de la COVID-19, aunque la oposición sospecha que el partido del Kremlin, Rusia Unida, aprovechará las 36 horas de votación para manipular los resultados. Heidi Meza, madre de Max Jerez en estado delicado. La Alianza Cívica pidió que el régimen de Daniel Ortega permita que el líder universitario pueda visitar a su progenitora como un gesto humanitario y no político. La madre del preso político y líder estudiantil Max Jerez, Heidi Meza Torres, de 67 años, está en agonía tras varias complicaciones en su salud. La Alianza Universitaria Nicaragüense, aún, lanzó un llamado de auxilio para que el régimen permita al dirigente estudiantil ver a su mamá por última vez y despedirse de ella antes que fallezca. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de la que aún es miembro, indicó que les duele ver el deterioro del estado de salud de Meza, quien se encuentra hospitalizada desde hace un mes, en muy delicado salud, en vez de estar con alegría y ver a su hijo construyendo la democracia y una mejor Nicaragua, pero que para la dictadura, de Daniel Ortega, es un delito que, se paga cárcel y tortura, expresa el documento de la Alianza. Hijo del ex canciller Francisco Aguirre pide la aprobación de la ley Renacer. El ex diplomático tiene 50 días de estar preso y es acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El guionista Roberto Aguirre, hijo del ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que someta a votación inmediatamente la ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, Renacer por siglas en inglés. Día 50 para mi papá en prisión, expresó Roberto en un tuit, en el cual indicó que se encuentra en Washington, donde se ha reunido con miembros del Congreso de Estados Unidos y personal de alto nivel. Es vital que la Cámara apruebe la ley Renacer para responsabilizar al régimen de Ortega por sus acciones. Imploró a Nancy Pelosi, para llevarlo a la sala para su votación inmediata, expuso el guionista. La ley Renacer plantea sanciones electivas, expande la supervisión de los préstamos y requiere informes clasificados sobre la corrupción del régimen de Ortega y su familia, al igual que las actividades rusas en Nicaragua. También pide sanciones conjuntas con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea para aumentar la presión. El Senado de Estados Unidos aprobó el pasado 6 de agosto la ley Renacer. El siguiente paso es que sea aprobada también en el Congreso de Estados Unidos. Monseñor Álvarez reprende a alcaldes orteguistas que organizan procesiones mientras Iglesia las cancela. El obispo señala que las alcaldías han vuelto a organizar procesiones en pleno rebrote de pandemia, promoviendo aglomeraciones de personas. Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de Matagalpa, exhortó a los alcaldes de Nicaragua a dejar de promover aglomeraciones de personas en medio de un rebrote de contagios de COVID-19, a través de la organización de procesiones y fiestas patronales que no cuentan con el beneplácito de la Iglesia Católica. Álvarez recordó que en las parroquias de todo el país se han cancelado las procesiones precisamente para evitar las aglomeraciones y viene la alcaldía y hace su propia procesión. Buscan a los chicheros, buscan una imagen parecida al santo patrono que está en el templo parroquial y sacan la procesión con algún grupo de personas. Eso es triste. Se ha llegado a unos extremos insospechables porque sucede que ahora las alcaldías se han vuelto pseudo-parroquias y los alcaldes se han vuelto pseudo-sacerdotes, denuncio. Colombia deja entrever que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Nicaragua y pide a la comunidad internacional replicar la medida. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este viernes en Madrid que ningún país signatario de la Carta Democrática Interamericana puede reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega ha eliminado la competencia política para perpetrarse en el poder. Según el mandatario, en Nicaragua hay un modelo. El Domestrío de la Carta Democrática Interamericana Escribiendo el mandatario Gracias.